Sé que no soy el príncipe que soñaste Y en mí hay un altar que es para ti Te invito a moldear lo que anhelaste Hazme a tu modo que para ti nací Diseñame que quiero ser todo lo que te guste Diseñame que yo autorizaré cualquier ajuste Quítame o ponme lo que quieras Te doy mi esencia y mi verdad Para que saldes tus quimeras Y tu felicidad Diseñame los besos que se llenen el pasaporte Para llegar al mundo donde yo quiero llevarte Acórtame o alargame las alas Anida y vuela siempre junto a mí Que yo no necesito más bengalas Si tu luz va junto a mí Diseñame Muy a tu antojo, a tu capricho Pon en mi voz El te amo que jamás nadie te ha dicho Acórtame o alargame las alas Respeta solamente al corazón Que ahí ya hay un altar donde tú vives Donde nace mi canción Diseñame Visename Me gustan tus ojos Me gusta tu boca Me aloca Me aloca el roce de tu piel Tu presente Tu presente, tu ayer Me gusta Me gusta Me gusta todo Todo me gusta De ti Me gustan tus manos Cuando te saludo Cuando te saludo Y sudo Sudo de nervios De pensar Que pudiera tocar Tu alma Me gusta tu alma Tu alma me gusta Me gustas Me gusta amanecer Pensando Que me quieres Soñarte Se hizo ya el mayor De mis placeres Me gusta todo Todo me gusta De ti Me gusta tu estilo Me dio despistado Pecado 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 Fuera No soñar También poder tocar Tu cuerpo De cuerpo Y alma Como me gustas Me gustas Me gusta amanecer Me gusta amanecer Pensando Lo que me quieres Soñarte Se hizo ya el mayor De mis placeres Me gusta todo Todo me gusta De ti De ti Me iré Me iré Aunque eres mi necesidad Te dejo Pero eso de que te olvide No sé Tatuajes Tatuajes De tus besos Llevo en todo Mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo El tiempo que te conocí Se me hizo vicio Ver tus ojos Respirar Tu aliento Te voy Pero te llevo Dentro De mí Atendiendo a tu razón Me marcho Víctima de un alter Me voy Con otro amor El corazón Me marcho Seguro de que me olvide No estoy Tatuajes De tus besos Llevo en todo Mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo El tiempo que te conocí Se me hizo vicio Se me hizo vicio Ver tus ojos Respirar tu aliento Me voy Pero te llevo Dentro De mí Me voy Pero te llevo Pero te llevo Dentro De mí Oiga en su mirada Se nota Que en su corazón Hay vacante No, no es que yo sea divino Su mirada Su mirada es transparente No, no es que yo sea divino No, no es que yo sea divino No, no es que yo sea divino Le amo Le amo De veras Se lo digo ¿Por qué no asociamos Su frío y mi fuego? Le amo De veras No es un juego Es que yo Es que yo Yo tengo miedo De amar otra vez Eso es Eso es Es que yo Yo tengo miedo De amor otra vez Eso es Eso es Oiga y si le digo Una cosa Me jura que no se aprovecha El día que usted vino a mi vida Esa es la más linda fecha ¿Por qué no asociamos Su frío y mi abrigo? Le amo De veras Se lo digo ¿Por qué no asociamos Su frío y mi fuego? Le amo De veras No es un juego Es que yo Yo tengo miedo De amor Otra vez Eso es Eso es Venga y no No tenga miedo De amar otra vez Eso es Eso es Eso es ¿Por qué no asociamos Su frío y mi abrigo? Le amo De veras Se lo digo ¿Por qué no asociamos Su frío y mi fuego? Le amo De veras No es un juego Le amo De veras Se lo digo Hola mi amor Sé que cambiaste tu número de teléfono Y sé que cambiaste hasta el color de tu pelo Porque empiezas una nueva vida Sin mí ¿Sabes amor? Deseo que encuentres toda la felicidad que yo soñaba poder darte No lo logré Perdóname Sé que te marchaste sin saber Sin escuchar Sin comprender Que hay una daga envenenada aquí en mi pecho El mal ya está hecho El mal ya está hecho Ahora Sé que no merezco tu perdón Que lastime tu corazón Hoy me avergüenzo Fui el motivo de tu llanto Queriendote tanto Pues te amo Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Te amo Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo No, no puedo exigir que me perdones Mis errores son graves y es muy duro Caminé por la senda equivocada Cuando me diste amor Ese amor puro Hoy no sirven de nada mis pregones Cuando quise volver ya era muy tarde Caminé por la senda equivocada Y te hice llorar Soy un cobarde Sé que otro amor encontrarás Que te dé luz, que te dé paz Que te dé todo lo que yo no supe darte Quisiera abrazarte Quisiera abrazarte Pero sé que no merezco tu perdón Que lastime tu corazón Y hoy naufrago en este mar De tu abandono Ni yo me perdono Y te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Pero te amo Te amo Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Te amo Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo 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 Años, años y medio, ¿qué más da? Seguramente que me van a reemplazar Un par de amigos, un amante, un vividor o una deidad Que sea como tenga que ser Que sea, lo voy a comprender Que sea como lo quieras tú Que sea, yo tengo la virtud De acomodarme a lo que venga Y conformarme con lo que obtenga por amor Ay Escalero 50, chiquitita Y Johan Sebastián, el rey del Caribe Seguramente que un mal día es de llorar Cuando terminen tus febriles, ansias locas de pecar Seguramente que me vas a comparar Y encontrarás que será tarde cuando quieras regresar Que sea como tenga que ser Que sea, lo voy a comprender Que sea como lo quieras tú Que sea, yo tengo la virtud De acomodarme a lo que venga Y conformarme con lo que obtenga por amor Que sea, lo voy a comprender Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Porque te amo y me amas Y a alguien debemos respeto Te voy a cambiar el nombre En base a lo que has traído Ahora te llamarás gloria Lo tienes bien merecido Y hemos de darnos un beso Encerrados en la luna Secreto amor, te confieso Te quiero como a ninguna Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Te llames como te llames Para mí tú eres la gloria Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Delante de la gente No me mires, no suspires No me llames, aunque me ames Delante de la gente Soy tu amigo, hoy te digo Que castigo Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Porque te amo y me amas No debo ser indiscreto Ahí es secreto Ahí es secreto Delante de la gente No me mires, no suspires No me llames, aunque me ames Delante de la gente Soy tu amigo, hoy te digo Que castigo Que dolor, que dolor Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Y puedo cambiarte el nombre Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Te llames como te llames Para mí tú eres la gloria Ay, este secreto Ay, este secreto Ay, que me ha vuelto tan discreto Oye, oye Oye Eres secreto de amor Ah, 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 ah Eres secreto de amor 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 Y yo Y yo Y yo Y yo Se llama Sangoloteadito Y quiero escuchar a esta gente gozar Y yo 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 ¡Con los ojos! ¡Con los ojos! ¡Con los ojos! ¡Ondan las palmas, México! ¡Ya se me cansaron viejitos! ¡Música! ¡Ya se me cansaron viejitos! 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 Que aquí se egres siempre Gracias por ver el video 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 Soñar Hola mi amor Te amo Soñar Yo tengo la vida Y yo Transformarme Seguramente Lo voy a Te voy a Te voy a Encerrados Para mi No me Para guardar Para guardar Porque Delante Te voy a 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 Sé que no soy el príncipe Que yo autorizaré cualquier ajuste Quítame o ponme lo que quieras Te doy mi esencia y mi verdad Para que saldes tus quimeras Y tu felicidad Diseñame los besos que Se llena el pasaporte Para llegar al mundo Donde yo quiero llevarte Acórtame o alargame las alas Anida y vuela siempre junto a mí Que yo no necesito más bengalas Si tu luz va junto a mí Diseñame Muy a tu antojo, a tu capricho Pon en mi voz El te amo que jamás nadie te ha dicho Acórtame o alargame las alas Respeta solamente al corazón Que ahí ya hay un altar donde tú vives Donde nace mi canción Diseñame Visename Como en mi voz Sincronización Con el tipo Que me ha dicho Si te fijas el ritmo vit